Nos enfocamos en que nuestro entorno de aprendizaje sea, por supuesto, amigable, fácil de utilizar y en eso trabajamos cada día para que esta modalidad de estudio siempre sea un espacio cercano a nuestros alumnos. Constantemente estamos incluyendo nuevas tecnologías y otros elementos que simplifiquen la vida de nuestros alumnos. Nos inspiramos en lo que las personas están requiriendo y cómo se va desarrollando la gente en la tecnología en sí. Se pueden generar relaciones muy profundas e inmediatas también con el apoyo de las nuevas tecnologías y las que ya están disponibles en el mundo digital. Nos preocupamos de acompañar de la mejor forma el proceso de inducción. Buscamos las maneras que sean más fáciles y simples para familiarizarse. En I-MAYOR somos personas abiertas e interesadas en la tecnología. Vemos esta modalidad como una alternativa potente de estudio. Capaz de desarrollar las mismas competencias que un alumno puede en un escenario presencial. Si un alumno quiere profundizar los conocimientos perfectamente, el mundo online es un gran camino.